Quisiera poder volver a encontrarte cantando al fin dentro de mi Sentir como ayer tan claro y tan fuerte que estás aquí y te quieres ir No sabes cuánto hacen falta tus canciones No sabes cuánto hace falta algo que me emocione Quisiera poder volver a escucharte cantando al fin sin miedo a más Sentir junto a ti que encuentro respuestas tan claras como alguna vez No sabes cuánto hacen falta tus canciones No sabes cuánto hace falta algo que me emocione Quisiera pensar que has vuelto Yo en cada rincón te encuentro Quisiera saber si vives tan dentro mío como ayer Quisiera pensar que has vuelto Yo en cada rincón te encuentro Quisiera saber si vives tan dentro mío como ayer Quisiera pensar que has vuelto Yo en cada rincón te encuentro Quisiera saber si vives tan dentro mío como ayer Quisiera pensar que has vuelto Yo en cada rincón te encuentro Quisiera saber si vives tan dentro mío como ayer Tan dentro mío como ayer Quisiera pensar que has vuelto Quisiera pensar que has vuelto Quisiera pensar que has vuelto Quisiera pensar que has falado Con el referente punto 유녀 Quisiera pensar que es publicize Repone x 프�oros Quisiera pensar con seis Minascas com och 반igencias Quisiera pensar que has vuelto Quisiera pensar que noワworking Quisiera pensar que no un från